Puesta en marcha del equipo para veterinaria, VETO 80, Jalil, se conecta el cable de corriente, se conecta la conexión para pegar, cable de placa paciente, mango activo, monopolar, es un terminal para hacer la cirugía, se enciende, indicador de equipo con línea y conectado, modos, corte, corte coagulado, coagulación pura monopolar y coagulación bipolar, lo vamos a dejar en corte blend, corte con coagulación y aquí se conectan los bipolares, los instrumentos bipolares, con esto se hace la regulación de potencia hacia arriba o hacia abajo y queda memorizada inclusive después de apagar el equipo. Ahora en cirugía se puede accionar independiente, esto tiene que estar en contacto con el animal, con la piel del animal y en cirugía tocando el botón amarillo indica que hay salida de energía, se procede al corte, tocando el botón azul automáticamente se procede al cambio de coagulación, ahí indica la potencia de coagulación y el azul indica que es coagulación monopolar, en contacto con el tejido, independientemente de utilizar el mango activo también se puede utilizar el pedal, donde al oprimirlo se realiza la forma de onda que corresponde al modo seleccionado, eso es todo el procedimiento para la utilización.